Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero Con la sangre de mis penas te escribiría te quiero En tu puerto flas de un árbol pensando que me querías Y ahora que ya no me quieres, llégalo cada tres días Pero es que tienes un, no sé qué, qué, qué sé yo, que nadie desvese Tienes un, no sé qué, qué, qué sé yo, que nadie desvese Yo que nadie desvese, yo que nadie desvese En la puerta de la A me encontré con una M Y me dijo que la O está loca por la R Pero es que tienes un, no sé qué, 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 sé yo, que nadie desvese Tienes un, no sé qué, qué, yo sé yo, que nadie desvese Yo que nadie desvese Yo que nadie desvese ¡Hola! ¡Muy buenas noches a todos! Hemos venido a liar la parda y esto es cosa de todos, no solo nuestra. ¿Quién está de buen rollo esta noche aquí? ¡Que te baje la mano! Pues a todos con la mano. Todos a chocar con la mano a la bella. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Con el hombro! Todos a chocar con el hombro a la bella. ¡Ya! ¡Ya! ¡Con el pecho! Todos a chocar con el pecho a la bella. ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Que te baje la mano! ¡Que te baje la mano! ¡Claro qué así! ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde nos paren? Si yo digo liada, vosotros decís parda Si yo digo Yane, vosotros decís Máster Entre todas las personas, ¿quién es el mejor? Yo, co o no Entre todos los artistas, ¿quién es el mejor? Yo, co o no Entre todas las personas, ¿quién es el mejor? Yo, co o no Entre todos los artistas, ¿quién es el mejor? Yo, co o no Todos, un grito de Yoko 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 o no Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos todos muy de puta madre Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos todos muy de puta madre Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches a todos ¿Cómo están ustedes? Bien No, 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 discrepo Estamos mejor que bien Estamos todos Estamos de puta madre Ωo no, 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 a todos Estamos de puta madre Estamos de puta madre Gracias por ver el video